Hola a todas, bienvenidas, bienvenidas a Rosaray al canal de La Profesional y vamos a seguir hoy sacando dudas, porque la verdad que hay muchos comentarios, quieren saber de los productos, cómo se usan, si son combinables, si no se pueden combinar, bueno en Rosaray casi todos los productos se pueden combinar, primeramente porque los trabajamos con una base que es más natural, trabajamos mucho las ceramidas naturales, los ácidos grasos insaturados, trabajamos todo lo que es bases de fosfolípidos, entonces son totalmente combinables, no necesitamos muchas veces sacar un producto para colocar otro, entonces vamos trabajando por sinergismo de acción, que eso es muy importante, pero hoy les traigo un comentario que me hicieron sobre las pieles grasas, que podemos aplicar en una piel grasa y cómo hacer para controlar la oleosidad, bueno les cuento que tenemos este producto que se llama 2 en 1, es un producto que sirve para la limpieza y la tonificación de la piel grasa, tenemos que tener presente que a veces las pieles grasas pueden ser reactivas también, entonces este producto es específico, lo aplican directamente, lo pueden dar de apoyo domiciliario para que lo apliquen durante, por las noches específicamente, después para hacer la limpieza, para hacer la higiene se tiene que retirar con un apósito húmedo y se vuelve a colocar, se coloca, se deja puesto toda la noche y esto va a ir controlando la oleosidad, para que en el día esa piel no esté tan óleo, tenganlo presente porque es un producto que lo pueden utilizar tanto sea en el gabinete como para darlo de apoyo domiciliario, que pasa también en las pieles grasas, tenemos que ayudar a equilibrar ese pH, para que no haya exceso de sebo, es por eso que durante el día pueden utilizar este tónico que se llama tónico bioactivo, es un producto que les va a ayudar a seguir equilibrando la oleosidad, pero tiene también todo lo que son antioxidantes, antioxidantes, tiene humectantes, entonces el tónico bioactivo es específico para las personas grandes, porque si yo estoy tratando la piel de un adolescente, puedo colocar el primer producto, se lo puedo dar al adolescente de apoyo domiciliario, pero no sería este producto el que le tenemos que dar en el día, el que le tenemos que dar al adolescente es este otro, este otro que es el tónico Feistin, el tónico Feistin ¿por qué? porque me va a ayudar a equilibrar la piel del adolescente, recordemos que tenemos que ver las edades de los pacientes para poder dar el producto adecuado, por eso este es para adultos y este es para adolescentes, otra de las cosas que también tenemos que tener presente en las pieles grasas, que muchas veces se presentan estos comedones abiertos y quieren hacer extracciones, para eso tenemos el jabón con salicílico, no es necesario aplicar, por ejemplo, si vamos a hacer una extracción, una máscara decapante que es más fuerte, podemos utilizar el jabón con salicílico que tiene salicílico al 3% directamente en las zonas específicas, generalmente en las zonas de la nariz, se hace una ablusión jabonosa, se corta un pedacito del jabón con un poquito de agua, un pincel, se hace la ablusión, se coloca, se la deja actuar unos 3-4 minutitos en la zona de la nariz, en la zona del mentón, donde tenga que hacer la extracción, ¿lo puedo dar de apoyo domiciliario? también lo puedo dar de apoyo domiciliario, pero ahí le tenemos que recomendar a nuestro paciente que lo utilice 2 o 3 veces por semana, no más de eso, porque tiene salicílico y esto puede llegar a secar demasiado la piel, así que tengamos en cuenta esto, ya saben cómo utilizar todos los productos cuando tenemos una piel grasa y dejen sus comentarios, activen la campanita, suscríbanse a nuestro canal y las espero en un próximo vídeo. ¡Gracias!